El hombre que asesinó a sus cuatro hijos fue enviado a la cárcel de Palma Sola. El médico forense determinó que los cuatro fueron apuñalados. En audiencia, el hombre no mostró ningún tipo de arrepentimiento. Porque ese no tiene perdón de Dios. Quiero justicia, no voy a pedir exijo justicia. Nada más les puedo decir. Fueron las palabras de la madre de los cuatro pequeños, que fueron asesinados por su padre el pasado viernes. El presunto asesino finalmente fue enviado con detención preventiva a la cárcel de Palma Sola. Se ha imputado por el delito de infanticidio y también por el delito de feminicidio. Los cuatro menores fueron agredidos físicamente con un arma pulso cortante que es un cuchillo. La menor de 15 años sería la que ha dado más resistencia porque ella ha tratado de defenderse. La audiencia cautelar se llevó a cabo en el Hospital San Juan de Dios, lugar donde él se encuentra internado luego de quedar lesionado, después de haberse lanzado de un puente intentando quitarse la vida. Al estar en una audiencia de medidas cautelares, prestar su declaración en presencia de abogados, también se ha mostrado no estar aparentemente normal. Según las personas que estuvieron presentes en la audiencia, el hecho macabro fue relatado paso a paso por el mismo imputado, quien se mostró frío y sin arrepentimiento alguno. Por la mañana se había ido a comprar el veneno, luego el pescado cocido y lo entreveró para que coma a los niños. Luego compró una Coca-Cola, le puso a la Coca-Cola también veneno, y luego ver de que no murieron así, los sentó a cada uno en su falda y los mató a los pequeñitos. El imputado estaba de acuerdo en someterse a un proceso abreviado, sin embargo su abogado se opuso y solicitó que un forense le realice un examen psiquiátrico a su defendido. Bueno, la defensa lo ha solicitado así, está en su derecho, y en su momento veremos los resultados, pero por el momento el señor no ha demostrado ningún tipo de arrepentimiento. Para la policía este caso está totalmente esclarecido, sin embargo Ruperto Monasterio permanecerá aún internado. Después de 72 horas, este será trasladado al penal de Palma Sola, como lo ordenó la juez del municipio de Guarnes.